Bienvenidos una vez más. Estamos acá en el Café Pesay Cafecito. Estamos acá con Diego, para muchos muy conocidos en la zona de Chalatenango, porque pues tiene muchas facetas en su vida. Así es. Y ahora pues dentro de las facetas de su vida vamos a hablar de Kaya One Castur, que es parte también de los emprendimientos que él maneja. De Kaya One Castur podemos encontrar la página, bueno él nos va a comentar cómo contactarnos y todo. Y vamos a ver un producto, a entender más bien de un paquete que tiene muy especial, igual vamos a hablar de todos los paquetes en general. Pero imagínense ustedes un día cansado del trabajo, del estrés del día a día, y que de repente les aparezca un tour, con un costo bien mínimo, sin manejar usted, con sus cheros, o con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, su grupito, arman un viaje, un trip, y se van ya sea para la plaga, para la montaña, y el siguiente día pues todo tranquilo, como que si nada ha pasado. Es correcto. Entonces tenemos ese paquete ahí que lo vamos a comentar, que a mí me llamó muchísimo la atención. Y bueno, dejo el espacio para que nos comente cuáles son los paquetes, cómo disfrutar en familia, cómo reservar, y cuáles son los destinos que también tienen disponibles, porque no solamente es en El Salvador, sino que es a nivel de Centroamérica. Es correcto. Bueno, primero agradecerle, ¿verdad? Gracias por la invitación, por el espacio. La verdad, qué bueno que siempre, yo sé, y admiro siempre el trabajo que está haciendo, ¿verdad? Con toda la parte de emprendimiento, a Cancha de la Tenango. La verdad, eso es bueno porque nos motiva a seguir adelante, ¿verdad? Y este espacio para darlos a conocer, ¿verdad? A, pues, a todos sus audiencias que tienen ahí ya en el canal, ¿verdad? Gracias a PH. Y como lo comentaba, tenemos diferentes proyectos, emprendimientos, y dentro de uno está Calle Huancastour, ¿verdad? Una tour operadora, de verdad, de Chalatenango, ¿verdad? Que fue creada hace muchos años ya dentro de un proyecto estudiantil que subimos, ¿verdad? Se dio al proyecto y estamos trabajando desde entonces en diferentes tours, tanto nacionales como a nivel de Centroamérica. Hemos llegado ya, gracias a Dios, ¿verdad? Por el trabajo y por los convenios y por las alianzas que hemos tenido también. Pero exactamente ese producto que se decía, ¿verdad? Esta nueva metodología, digamos, que estamos utilizando y queremos que todos lo conozcan, se llama After Office, que es después del trabajo, ¿verdad? Entonces, nueva modalidad que nosotros queremos implementar bastante acá en Chalatenango, ¿verdad? Como se le decía, es salir de la rutina. Así es. Salir de la rutina, ¿verdad? Es después de estar un día, ¿qué? Trabajando, un día normal. Después de ello, pues, organizarse con tu grupo de trabajo, ¿verdad? Un grupo de 10 personas lo podemos hacer de nuestros compañeros. Y trasladarnos a algún lugar, ya sea a la montaña, la playa, ¿verdad? O a algún lugar específico que quiera cada grupo de trabajo. Entonces, esa es la modalidad que estamos utilizando. ¿Y por qué es After Office, verdad? Porque prácticamente estamos realizando, ¿qué? Un día viernes, después de las 5 de la tarde, por ejemplo, que vamos a un lugar acá cerca a acampar, a ver el atardecer, a ver el amanecer. Ah, eso es más bonito. Exactamente. Entonces, disfrutar de eso, de un campamento, ¿verdad? O también, también puede ser el atardecer, que ya lo hemos hecho también, hace poquísimo un tour, este año ya, que, pues, nos fuimos un sado, después del mediodía, nos fuimos como 1 y 30 acá de Chalatenango, y nos trasladamos hacia lo que es Sur City. Entonces, esa es la playa, ¿verdad? Después vivimos la parte nocturna, la vida nocturna, lo que es el Tunco, la playa del Tunco. Entonces, donde, del cual, pues, podemos ver toda la parte de, una, pues, la tranquilidad de la playa, ¿verdad? Es el ambiente que se veía también, de fiesta ahí, ¿verdad? Entonces, es otro, otro tipo de cosas. Y lo bueno, como usted lo decía también, es que regresamos en la madrugada, digamos, o el día siguiente del domingo, temprano, y ya agarramos un domingo tranquilo. Descansamos. Descanso, descanso, sí. Entonces, esa es la modalidad que estamos tratando de impulsar en este, en nueva forma, digamos, de hacer turismo y como Callaguan Castur. Y como Callaguan Castur, por ejemplo, si es after office el paquete, pero digamos que yo quiero ahí llevar a mis niños con familia, se puede también solicitar dentro del paquete, no hay ningún problema. Exactamente, no. De hecho, pues, dentro de los paquetes incluye, ¿verdad? Que no es, digamos, como solo mayores D. Sí hay unas zonas que, pues, es opcional del cliente, ¿verdad? O del turista, le puede ingresar, ¿verdad? En algunas zonas y otras que normalmente lo puede hacer con menor de edad. De hecho, pues, ese último que hicimos, pues, acompañaron personas que van con sus hijos. Entonces, no hubo ningún problema, ¿verdad? Es de andar con ellos a alta hora de la noche, ¿verdad? Responsabilidad cada que pare de su familia, ¿verdad? Pero las actividades que hacemos son en familia. Entonces, pueden ir a acampar, pueden ir, podemos ir a la playa, tanto como a la montaña, en familia, ¿verdad? No hay ningún riesgo que puedan acompañarnos también los niños, ¿verdad? Sí, de hecho, yo sé que se caracteriza por, pues, la calidad, su guía, lleva su coordinador. Lo que el paquete incluye también, bueno, el transporte, algunos accesos a los destinos. Es correcto. Y, bueno, la variedad también de alternativas que tenemos como para escoger. En todo caso, de los otros paquetes también a nivel centroamericano, veo que le apunta también a las festividades. Así es, así es. De acuerdo a diferentes festividades de algunas zonas, en la parte de algunos países, por ejemplo, en la parte de Guatemala, que es donde más visita, ¿verdad? El turista salvadoreño es donde más acude. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esa parte, ¿verdad? Donde más acude, la parte de El Salvador, digamos, Guatemala, que, pues, lo tenemos acá en nuestro país hermano, ¿verdad? Que hay muchos lugares bellísimos. Entonces, subimos, por ejemplo, el año pasado, ¿verdad? La parte de la celebración del Festival de las Flores, ¿verdad? En Guatemala. Entonces, así tratamos, ¿verdad? Porque se vive más, digamos, en ese momento, lo que es la cultura, las tradiciones, ¿verdad? Entonces, todos esos puntos tratamos de nosotros aprovecharlo, ¿verdad? La afluencia y ese tipo de festividades para que los turistas también vean y disfruten ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, es que aquí pensando, los costos son bien, bien módicos, bien económicos. Inclusive, ustedes armando su grupo o inclusive la familia puede armar su itinerario y lo contactan a usted también. Exactamente. Es posible. Sí, tenemos esas diferentes modalidades, ¿verdad? Nosotros tenemos un plan, un calendario, digamos, así mensual de los lugares que visitamos, tanto nacionales como Centroamérica, ¿verdad? Tenemos entre ellos sol, playa, montaña y también diferentes rutas ya conocidas, Ruta de las Flores, ¿verdad? Por ejemplo. Pero también tenemos la otra modalidad que es, o sea, haz tu grupo y elige tu destino, ¿verdad? Digamos, entonces haz tu grupo y elige tu destino. Que en el cual, pues, un grupo puede ser un grupo mínimo de 10 personas. Que entre su hermana, su tía, su mamá, entonces entre tus primos, o sea, 10 personas, arma un grupo y dicen, bueno, yo quiero ir, ¿qué? Al Pital, yo quiero ir, ¿no? A la playa, yo quiero ir, bueno, ir al Lago Coatepeque, por ejemplo, o al Cerro Verde. Entonces, él puede elegir, digamos, el grupo familiar o de amigos, puede elegir el destino y, pues, obviamente nosotros le hacemos la cotización y con mucho gusto lo llevamos, ¿verdad? Entonces, siempre cumpliendo con todo lo que, el paquete, ¿verdad? Que es transporte confortable, que es el guía, que es el coordinador. Algunos casos, depende también del monto del costo, también puede valer el costo de entrada, ¿verdad? También, entonces, y de algunos lugares también, del parqueo, ¿verdad? Eso depende del lugar y del destino, ¿verdad? Pero tenemos esas dos modalidades, en el cual nosotros trabajamos bajo a fecha, ¿verdad? Que solo pueden ir, por ejemplo, una persona puede reservar, después otras personas y así, ¿verdad? O, organizarse mejor, que yo siento que a la vez queda un poquito mejor organizarse entre, ya te conozco, organicémonos, ¿verdad? Sí, porque se siente como más en confianza. Más en confianza, ¿verdad? Entonces, de ir a esos lugares, ¿verdad? Aunque está esa otra modalidad, que cada quien aparte, pero que al final se hacen nuevas amistades también, ¿verdad? Entonces, eso también. Entonces, los dos tienen sus cosas bonitas, digamos, de poder hacer. Y, sobre todo, ir a pasar de la rutina, ¿verdad? Y a compartir, compartir algo. Y a compartir la mejor experiencia, y yo siempre lo digo, lo que se vive en cada viaje. Exactamente. Uno va teniendo y coleccionando, pues, también momentos, con la familia, con los amigos. Diego, ¿cómo se pueden comunicar con usted si alguien necesita más información? Bueno, para mayor información, estamos en redes sociales, ¿verdad? Estamos en Facebook y en Instagram. Estamos como Calla One Cast Tour. Lo pueden buscar, ¿verdad? En Facebook y Instagram. Y también nos pueden hacer la reserva directamente a nuestro WhatsApp, ¿verdad? Que es el 7606-49... No hay problema, lo ponemos bien en pantalla. Sí, 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 porque es que... Es el manejo, el número conveniente que tiene. Exactamente. Diego tiene tantas facetas en su vida que tiene tantos contactos y tantas formas de poderse comunicar. Exactamente. Lo dejamos ahí en pantalla tal cual para que ustedes puedan tener acceso. Es correcto. El de WhatsApp, el de las redes sociales, los enlaces. Así es. Y algo bien importante. Está habilitado prácticamente todos los días vacacionales, todos los días del año. No hay ningún tipo de restricción, a menos que en el país las tenga, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, actualmente, pues, estamos trabajando, ¿verdad? Se entiende que el sector turístico, pues, trabajamos en vacaciones, ¿verdad? Es nuestro fuerte. Entonces, cuando más trabajamos y actualmente estamos trabajando, se puede decir, 24, 7 casi, que durante el día, semana o fin de semana también, ¿verdad? Brindamos información y por el momento ahorita incluso estamos trabajando, ¿verdad? Con paquetes ya vacacionales para Semana Santa, ¿verdad? Porque estamos, esperamos traerle, pues, a todos nuestros clientes nuevos destinos. Estamos por ahí, exactamente, por ahí destinos de 4, 5 días de estadías. Ahí estamos hablando de Roatán, estamos hablando de México, estamos hablando de Nicaragua. Entonces, por ahí vienen esos destinos de Centroamérica que son un poquito más grandes, ¿verdad? Pero que podemos disfrutar, ¿verdad? Entonces, esperamos ya pronto publicar ese tipo de destinos ya. Qué bonito, bueno, y la motivación es cada centavo, cada ahorro, porque ya vamos a planificar nuestro viaje. Otro dato, pues, importante, invitar a todos para que puedan reservar en un momento determinado. Sí, la verdad, invitarles a las personas que tal vez no han tenido la oportunidad de asistir a algún viaje, algún tour, ¿verdad? De este tipo, que lo puedan hacer, que lo puedan vivir. La verdad es algo inigualable, o sea, que cada vivencia que uno tiene, cada viaje, cada destino, después uno se vuelve adicto a esto, ¿verdad? Es la mejor adicción viajar. Exactamente, estar viajando, estar conociendo, querer conocer nuevos lugares, ¿verdad? Entonces, y lo puedes hacer de la mejor forma, acompañado de personas y profesionales, digamos, que conocen el lugar, que conocen la zona, que conocen los costos de entrada, dónde está, ¿verdad? Dónde irme, las rutas. Entonces, todo eso es importante también, porque al hacerlo, digamos, con una agencia, entonces da esa seguridad, ¿verdad? Exacto. Entonces, y también que, pues, va más descansado, pues, el transporte que nosotros brindamos, ¿verdad? El no ir pensando manejar, o sea, trayectos largos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas que se ofrece un tour, que eso es lo bonito y aparte ir a disfrutar de cada uno de estos lugares, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos la invitación para que puedan reservar desde ya, pues, tenemos diferentes, como les menciono, ya fechas programadas que pueden buscar en nuestras páginas, ¿verdad? Y, de hecho, para el 28 de este mes, vamos, exactamente, vamos nuevamente a este After Office, vamos para, nuevamente para Sur City y para Playa El Tunco. Entonces, es la invitación, desde ya pueden reservar, ¿verdad?, diferentes canales, tanto en las redes sociales como al WhatsApp. Y, desde ya pueden hacer, siempre se reserva con un 50%, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pueden reservarlo y, incluso, ya para la parte de Semana Santa, igual, vamos a comenzar para ir reservando, ¿verdad? Exactamente, para ir apartando también su viajecito. Sí, exactamente. Y algo bien, 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 eso creo que no lo va a decir él, pero yo sí, en las redes sociales busquen ustedes trivias, dinámicas, porque se pueden ganar viajes. Así es que, vayan a las redes sociales, denle me gusta, busquen Instagram, Facebook, Ayahuancastour, vean todas las promociones que tienen y más de algún viaje se van a ganar y se los aseguro, porque yo tengo fe que así es. Porque yo sé que hay muchos que han ganado esos viajes y les ha gustado muchísimo y ahora, pues, ya son clientes frecuentes. Así es que, bueno, pues, muchas gracias, Diego. No, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio, ¿verdad? Esperamos que las personas de Chalatenango, ¿verdad? En esto lo que es el turismo, también, emisor, digamos, también que podemos salir, digamos, lo podemos hacer desde ya, pues, todas nuestras salidas son desde acá, o sea, desde el centro de Chalatenango, ¿verdad? Hacemos salidas, incluso, depende del grupo también, lo podemos hacer personal de los diferentes municipios también, hacemos salidas desde ahí. Pero la mayormente de los turistas los sacamos de acá, de Chalatenango, y pasamos recogiendo, digamos, en el transcurso, digamos, del... Todo el trayecto. Todo el trayecto, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, aquí en Chalate los espera para que, pues, dejamos todo el estrés y nos divertimos, pues, en familia. Es correcto. Una experiencia inolvidable que jamás se repite. Un viaje jamás se repite y usted lo vive al máximo. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Igual, si alguien viene en el exterior, puede contactarlo a usted, ¿verdad? Sí, es correcto. Es decir, contamos, aparte de eso, así es, si viene, digamos, alguien y quieren salir en familia porque viene un familiar del extranjero, ¿verdad? Y quieren conocer tal lugar que han visto muchas veces en las redes sociales, ¿verdad? Vemos nosotros historias en Instagram y todo eso y queremos ir a conocer este lugar. Con gusto nosotros podemos llevarlo, ¿verdad? Contamos también con guías que son también bilingües. Perfecto. Entonces, también tenemos con guías, ¿verdad? Exactamente. Entonces, el paquete completo, ¿verdad? El paquete completo. Si necesita también la parte de solo transporte, también contamos con solo transporte turístico. Solo transporte. Ah, perfecto. Sí, sí, en el caso, digamos, no necesita un guía, ¿verdad? Simplemente transporte turístico, también lo tenemos a disposición eso. Bueno, ahí tenemos entonces todos los servicios y paquetes. Si usted viene, lo contacta. Si usted quiere salir, también lo contacta. Así es. Si quiere, con sus compañeros, con sus amigos, igual, las armas, su paquete y se van de viaje. Bueno, pues, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la habitación y gracias a PH, ¿verdad? Por siempre estar atento de todos los emprendimientos de Cacheleto. Muchas gracias. Suscríbanse, compártanlo, por favor, y disfrútenme cada uno de los viajes de Callao en Caritas. Y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias. 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 Gracias.